Bueno gente, 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 ya tenemos Mando, miren aquí, bueno, estamos iniciando el viaje de Semana Santa 2021, miren Mando, aquí miren que chulo, miren como se ven estos, son maduros, y así comenzamos, y vamos a ver que esto termina, bueno, y cuatro horas después, estamos en el punto, en el punto de, de llegada, venen, 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 este aspecto, es tecnología primitiva, y sirve para tumbar los mangos, vamos a probar, vamos a probar la tecnología, ven, míralo ahí, un mango, bueno, bueno, está buenísimo, mercedes, tumbando un mango, ¿tú sabes cómo es? Miren ustedes, ¿cómo está? Un mango. Un mango. Mira uno. Mira otro, se cayeron. Esas manos son buenísimas, Gigi, vamos a tumbar ahora para llevarnos mucho. Mira Axel. Mira uno. 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 Hombre, uno. Ese alojado se va a caer el agua. million. Ponte abajo. No. Ponte abajo, Miguel. Ponte abajo. Ponte abajo. ¿Cómo que está el gancho? ¿Ya está bien con esto? ¿Quieres más? Sí, ya está bien. Yo tuve un sueño hace poco, que había una cabra que me acercaba en mí, y yo sé que no me acercaba en serio. Con mi sueño tengo miedo. Tú dices, ¿de la cabrita? Ah, está atada. ¿De esa cabrita tan pequeña? Sí. Es muy linda. Es que en mi sueño la cabra era de un poder increíble. ¿Cómo dices? Es una goat. Bueno gente, estamos en Santiago Rodríguez por 500 avas. Miren los limoncillos, se están preparando para echar esa mata de limoncillos. Miren, ahí tienen las flores. Tienen las flores. Ya ustedes saben que eso es para echar. Ya está relajado. Pues... La macamos con esos peros. ¿La qué? La macamos con esos peros. ¿Vienen a atacarnos? Oh no. Un drama, un drama que tiene Axel. Un drama. Ok. El de allá es un grande, o sea... Papá, si me atacan tú lo ganas, ¿ok? Sí. Muy bien. Yo lo gano corriendo. ¿Qué? No, no, no. Qué gracioso papá. Ajá. O hasta amigos con estos peros. Malditos peros. Seguimos. Ahora estamos en el río seco. Este río se llena de agua en verano. Pero miren cómo es. Una maravilla. Y... Miren mangos. Ese Axel jugando con la... Con la Chur. Y miren los mangos cómo están. Es mango. En esta temporada República Dominicana es... Solo mango. Solo mango. Como está el San, ¿eh? Vale, como está el San. Ven, que tú no sabes. Esto no no mato, ven. Uf! Ven. grabame ahí está grabando ahí dale, ven que te aprendo mira te aprendo, dámelo te aprendo de verdad ahora lo voy a hacer como si lo hagas cuidado si te caes que hay una pipa no, es le dame un golpe tienes que quedarte con los pies parados por si se rompe que no te caiga de lado no pese tanto y ya y como yo no lo intento me muero bueno en este viaje por el monte por la naturaleza también encontramos una plantación de algodón lo puedes tomar? si, tómalo no me abre nada no, la primera vez que yo veo que un algodón le va a hacer una vaina a una gente no no mira, algodón algodón en el mundo el mundo bueno bueno gente, miren tamaridos y muchísimo buenísimo miren como yo tengo la mano ese es un árbol de tamarindo miren como la vaqueta miren como la vaqueta miren como la vaqueta el menor la controla desde aquí y se va a caer se va a caer se va a caer y lista se cayó alto de cana es cana mira que barbaridad tu sabes que el planeta es, Heriberto? ese es Júpiter ¿qué? ese que está ahí? eso que brilla ahí encima de la ciudad es Júpiter es un zoom para verlo más bien Alberto, no hay un dron, entregamos otro no Alberto, no es un dron, no ¿qué dron, varón? un dron así es Júpiter tiene razón ¿con qué? tiene razón, mira es Júpiter es Júpiter dale, hazlo otra vez hazlo otra vez para verlo mejor dale es la ciudad de Santiago Rodríguez Vito de la Montaña hazle el zoom Axel, mira es Júpiter hazle el zoom muchísimo tremendo varón ¿y tú me recuerdas el puente? ¿como? si, es Júpiter yo me gustaba que era un dron mira como van a estar las estrellas no, no, no no se ven las estrellas pero se ve Júpiter miren esa es la ciudad de Santiago Rodríguez son las canas alto de canas y estamos en la noche eso es así, seguimos